Oye lo mi amor, que es para ti Hablemos claro por favor, hablemos claro Aprovechemos que este es el mejor momento No más que sea como dos invitados Y no empecemos como el gato, como el perro No tanto el mundo está bien, yo lo acepto Si quieres que haga siete millones para rachar Y te tiras de ojos y además de por completo ¿Por qué no empatas, te buscas y te calas? ¿Por qué no te calas? Ya te dice que te quiemas que yo Nunca te haga más feliz en el amor Haz tu pareja, vete con este ¿Por qué no te calas? Si te resulta de una vez siempre distinto Y nunca pasa eso que te vaya bonito Si no es así, no más no piensas en volver Y si no te resulta, no vienes a volver Y cada vez la vuelta Los más agudos está bien, yo lo acepto Y si quieres que haya siete millones para rachar Y si quieres que hagas, te hacen que hacer Y si quieres queтакa, te buscas y te calas ¿Por qué no le ganas? La bendita si te quiera más que yo No te haga más que el puse del amor Haz tu maleta y déjate con este ¿Por qué no le ganas? Me resulta de una vez que te quito Y en verdad que aunque te vaya bonito Si no es así nomás no pienses en volver Tan sencillo como el cocaval